muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver los lanzamientos de octubre no voy tarde pero si voy tarde porque el primer lanzamiento sale mañana así que estaréis viendo el vídeo pues hoy y mañana ya sale overwatch 2 que ya muchos sabéis lo que significa para el canal pero bueno lo dicho vamos a ver los lanzamientos de los más destacados porque salen muchísimos más salves salen marvel snap salen que otros remasterizados a alguna versión del 2017 salen varias cositas pero que no son 100% relevantes a muerte sale también un asterisco bellix xxl salen varias cositas pero yo os dejo aquí los más relevantes los más gordos y por supuesto el 90% de los que os dejo van a venir al canal y van a venir la historia completa así que bueno vamos con vamos con los lanzamientos espero que os guste y si os gusta que le digáis a la que compartí que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos ahora vamos con los lanzamientos solo con la fe no alcanza a kiriko soy más fuerte de lo que crees el overwatch tenía un objetivo claro mejorar el mundo voy a poner de serie un tiempo sale overwatch 2 la secuela del que fue un juego main del canal y por supuesto volverá y vuelve a hacerlo ahora estamos ante un juego free to play para todas las plataformas con cambios visuales nuevos héroes nuevos modos y pases de temporada y aquí lo tenemos en el canal y 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 Es raro que un juego se adelante, pero en esta ocasión Score lo ha hecho, y lo tenemos el 14 de octubre. Es un videojuego de acción y terror en primera persona desarrollado por EBB Software, un equipo de creadores independientes afincados en Serbia. Propara una aventura ambientada en un mundo tenebroso, orgánico y de alta tecnología, inspirado en las obras del creador de Alien. Apostando por entornos dinámicos, el juego seguirá una línea narrativa y argumentar muy marcada, mientras nos deleita con escenarios cambiantes, nos desafía con puzzles complejos y nos aterroriza con múltiples peligros en cada esquina. El juego saldrá para PC y Xbox estando de salida en el Xbox Game Pass. Y aquí en el canal traeremos la historia completa. Cuatro días más tarde, el 18 de octubre, tenemos A Plague Tale Wrecking, la secuela del ya conocido A Plague Tale. Tendremos que vivir una aventura desgarradora por un mundo asombroso y despiadado, retorcido por las fuerzas sobrenaturales. Tras huir de su hogar devastado, Amicia y Hugo viajan al sur, y a nuevas regiones y bulliciosas ciudades, para comenzar de nuevo y controlar la maldición. Vence a tus enemigos y supera desafíos con distintas armas, herramientas y poderes sobrenaturales. El juego sale para todas las plataformas destacadas y también el primer día en el Xbox Game Pass. En una tierra lejana. El 20 de octubre sale Mario and Rabbit Spar of Hope, un RPG de acción que es la secuela del Mario and Rabbit, y viene con muchísimos cambios. El juego es de Ubisoft, pero está realizado de manera exclusiva para Nintendo Switch. Y ese día lo tendremos en el canal ya que para mí es uno de los esperados del año. Han cambiado bastantes cositas, han metido cositas nuevas, han cambiado sobre todo el tema del ataque, y la verdad que tengo muchas ganas de verlo. Que sin duda alguna están... ¿a la altura? En mágicos y estrambóticos mundos encontrarán nuevos aliados. Noticias de última hora. Hemos recibido aviso de una explosión al norte de la ciudad. Estamos a la espera de que la policía nos confirme si hay alguna víctima. Nos siguen llegando novedades, tengan paciencia, por favor. Escuchamos un gran estruendo. Había humo por toda esta... Los servicios de emergencia confirman la aparición de un cuerpo sepultado bajo los escombros. Estamos a la espera de más detalles. Este mensaje se activó cuando destruye la bat cueva y todo lo que contenía. Todos sabemos que los criminales de Gotham pronto sabrán que Batman ha muerto. El 28 de octubre tendremos Bayonetta 3, la tercera entrega programada y desarrollada por Platinum Games de la famosa saga de Hack and Slut, protagonizada por la famosa bruja. El videojuego está pensado en exclusiva para Nintendo Switch. El mismo 28 de octubre y para terminar el mes tenemos Call of Duty Modern Warfare 2. O que hay que decir de la saga que ya de manera anual lanza su aclamado Shooter a la espera de Warzone 2 en noviembre. Yo lo traeré al canal quizás, pero algo por encima, no mucho. Y esto es todo. Si os ha gustado dale a like, compartid, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos videos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.